¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy vamos a hacer algo totalmente y que muchos han estado esperando El especial 5.000 suscriptores Como lo dije hace un momento o hace un tiempo He dejado en el apartado de comunidad un estado o una publicación En el cual ustedes podían hacerme cualquier pregunta Y pues nada, vamos a contestarlas Algunas ya son repetidas pero así trataré de responderlas La primera pregunta que tenemos es de Lovenix327 Mi pregunta 1 es ¿Cuándo mostrarás tu escultura al cuerpazo sabroso? Muchas gracias por cierto Pero creo que sería la mejor opción Hasta que tengamos el presupuesto para comprarnos una buena webcam O en este caso una cámara pues estable más que nada Número 2 ¿Harías una canción para el canal? Puede que sí pero mucho más adelante Como bien se están dando cuenta no tengo una voz pues muy artística A decir verdad Y por último la tercera pregunta ¿Le harías promoción a canales de subs como a mí? Claramente que sí Siempre y cuando pues todo sea con respeto Y pues... Pues sí ¿no? Siempre y cuando pues me avisen claramente Mega Titan Camera Upgrade ¿Cómo se te ocurrió el nombre? El nombre de Coco Play Z fue originario de una combinación entre dos amigos Entre mi nombre de Coco Loco Black como lo bien saben Y un buen amigo que me apoyó desde un principio Que pues su inicial empieza con Z Un saludo para Sheshu WorryBob nos comenta ¿Entonces te gustaría hacer videos 18? Si tuvieras la oportunidad Pues siéndote totalmente sincero es una pregunta muy interesante y original Pero creo que no ¿Por qué? Porque pues no creo tenerlo suficientemente O bueno no ser capaz de poder realizar esas escenas ¿Cómo te llamos Coco? Pues realmente todos me pueden decir Rocco Braulio137 nos pregunta Coco una pregunta preguntosa Bueno un par de preguntas Número 1 ¿Por qué decidiste hacer videos y cuál fue tu motivación? La motivación para empezar a hacer videos No transmisiones, no transmisiones, videos Fue la motivación pues nada más de no tener nada que hacer Le gustaron mucho los videojuegos Y número 3 Que alguien más me apoyó y me incitó a realizarlos Porque originalmente no era pues mi motivación hacerlos con mi voz Ni nada similar Pregunta número 2 ¿Qué se siente que en realmente poco tiempo, 1 o 2 semanas hayas crecido exponencialmente? Pues no es que hayamos crecido totalmente en estas últimas semanas Creo que pues todo esfuerzo, todo sacrificio que hay detrás Tiene una recompensa muy grande Y gracias a Dios, gracias a todas las circunstancias que hemos tomado Gracias a las decisiones que se han hecho Pues somos lo que ahora somos Una pequeña comunidad que vale demasiado Y última pregunta ¿Cuáles son tus planes a futuro en general? Como para este canal, como para el principal Que parece secundario Los planes ahorita es continuar totalmente como estamos Actualmente, claramente Pero si me gustaría empezar a cambiar el canal principal Que como bien todos sabemos Ya parece el secundario Por tener muy pocos suscriptores Sin embargo, creo que va a haber unos cambios Que van a ser muy significativos a futuro Pero no voy a expolgar nada Simplemente diré eso Andy nos pregunta Nuestro color favorito El negro No, cierto no Sé que Coco Loco Black es black y todo eso Pero fíjate que el color negro es mi tercer color favorito Si hubiera un ranking de los treps Sería Número 1, tengo el azul rey O cualquier variante del color azul Número 2, el rojo Y número 3, el negro Por algo Coco Loco Black Y última pregunta Tenemos de proyectos FFPS Marker ¿Tienes novia? Actualmente Sí Lamentablemente para otros Sí Tenemos novia y es Hatsune Miku No mames wey Ok ya Dejando de fuera muchas cosas Y dejando de fuera ya las bromas Yo solo quiero realmente agradecer enormemente a la gente que está llegando La nueva gente que está pues conociendo y demás Realmente me gusta demasiado que haya pues esta pequeña Se está creando la comunidad que ahora tenemos Seamos muchos o pocos Realmente pues a fin de cuentas A mí me gusta que en cada directo o en cada video Siempre haya unas que otras personas que ya puedo llegar a topar Pero bueno Yo no me queda más que decirles que Muchas gracias a toda la gente que está siendo parte de esta historia de Coco Play Z Y Coco Loco Black Y en las demás redes sociales que están en la descripción Y pues nada A mí no me queda nada más que decirles que Muchas gracias Y espero seguir contando con su apoyo a futuro No olviden suscribirse y darle like Por último Métanse al canal de Discord Y en el canal de WhatsApp Ya los tenemos En el de WhatsApp podemos echar pues avisos Y en el de Discord platicar Ahora sí Yo me despido Sayonara Cuídense Coman bien Y bye Chau Chau